¡Pelayo! Bueno, hoy es un día muy especial para mí, por eso quiero contarles que un día como hoy se publicó mi primer libro y lo recuerdo con mucho cariño, fue muy emocionante, fue tan importante que agarré varios ejemplares y se los envié a personalidades famosas, gente muy famosa, para que lo leyera y me comentara. Por eso quiero compartir con ustedes ahora algunos comentarios de vuelta que recibí de esas personalidades. Me sentí muy feliz con esos halagos, esos comentarios sobre mi primer libro y para mí fue muy importante, la verdad. Entonces, como yo me dije, eh, pero eso se cumplió hoy, entonces es un día como hoy, eso significa que es una efeméride, ¿no? Y dije, déjame averiguar a ver, y averigüe sí, averigüe que efeméride significa que es un conjunto de acontecimientos que ocurren en una misma fecha, pero en años diferentes. Y me dije, voy a terminar este, lo que te cuenta Pelayo, informándole a ustedes sobre las efemérides de un día como hoy, aunque en realidad debería decir enfermerides por este lío del virus, el coronavirus y eso, ¿no? Así que, un día como hoy, se le ocurrió a alguien crear la frase un día como hoy para comenzar todas las efemérides. Un día como hoy pasé por tu casa y me tiraste una teta, el pezón me dio en el ojo y la silicona en la jeta. Un día como hoy, pero otro día no como. Un día como hoy se celebra el Día Internacional. Un día como hoy, pasé por tu casa. Me tiraste una lacto. La lacto me dio en el tabique nasal. Pero por suerte no había señales. Un día como hoy, nace Moisés Rodríguez, importante humorista cubano, pero ocho años, cinco meses y tres días después que Arquímedes Pous, otro humorista cubano. Un día como hoy, no pasé por tu casa. Pero igual me tiraste a matar. Ya yo no sé por dónde pasar. Un día como hoy, tú estarás mirando este video y yo estaré inventando otra tontería como esta. Deja la cantaleta y ven pa' acá con un rayo, que no se puede perder lo que te cuenta Pelayo. Ay, pero cuéntame, cuéntame, que no se puede perder lo que te cuenta Pelayo. Pelayo. Pelayo.